Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo instalar el gestor emocional en NinjaTrader8. Este gestor es una herramienta poderosa para controlar y gestionar sus emociones y operaciones de manera efectiva. Vamos a empezar. Nos encontramos en el apartado de recursos de tu licencia. Supuestamente estamos dentro del video donde seguimos los pasos de instalación. Primero, vamos a seleccionar a la persona de confianza. Esta persona es alguien que seleccionamos para recibir las contraseñas necesarias para desbloquear la plataforma sin cumplimos alguna regla. Será quien decida si nos da la contraseña o no. Adicionalmente también podemos autogestionar nuestras propias contraseñas mediante un botón de autogestión. La diferencia es que la contraseña enviada por autogestión solo funcionará entre las 4 y las 6 de la tarde hora de Nueva York, del día en que la solicitamos. Esto es para protegernos de introducir la contraseña durante el día operativo y evitar sobreoperar. La contraseña solo será válida después del cierre del mercado y antes de las 6 de la tarde hora de Nueva York de ese día. Por otro lado, la contraseña que se envía al correo de la persona de confianza puede ser utilizada de inmediato. Esto es porque la persona de confianza actúa como un filtro adicional, asegurándose de que solo se desbloquee la plataforma cuando sea necesario. Ahora, entendiendo la diferencia entre ambas opciones, tenemos la posibilidad de escoger. La autogestión nos envía una contraseña que solo sirve de 4 a 6 de la tarde hora de Nueva York, mientras que la persona de confianza recibe una contraseña que puede usar de inmediato. La configuración de la persona de confianza es opcional, pero si decides no configurarla, tendrás que desbloquear la plataforma siempre con la contraseña enviada por autogestión, que solo es válida de 4 a 6 de la tarde hora de Nueva York. Recuerda que la opción de autogestión ya viene configurada por defecto con el correo de la compra. Vamos a empezar a definir a tu persona de confianza. Primero, hacemos clic en seleccionar a la persona de confianza. Nos pedirá ingresar el correo de compra. Ingresamos el correo y luego colocamos el código de verificación que recibiremos en ese correo. Una vez hecho esto, seleccionamos el producto. Si solo tienes un gestor emocional, solo aparecerá uno. Si tienes varios, elige el gestor emocional correspondiente, diferenciándolo por el número de pedido. Luego ingresamos al correo de la persona de confianza. Luego ingresamos el correo de la persona de confianza. Asegúrate de no colocar tu propio correo. Coloca el correo de alguien en quien confíes y que pueda servirte como filtro para gestionar la contraseña de manera eficiente. Si no tienes a alguien de confianza que pueda cumplir ese rol, es mejor no hacer este paso y optar por la autogestión, sabiendo que solo podrás desbloquear la plataforma entre las 4 y las 6 de la tarde hora de Nueva York. Finalmente, damos clic en terminar. Ya hemos seleccionado a la persona de confianza. Si en el futuro deseas cambiar a la persona de confianza, debes repetir este proceso, pero solo podrás hacerlo entre las 4 y las 6 de la tarde hora de Nueva York. Ahora volvemos a la página anterior donde están los recursos de nuestra licencia y buscamos el archivo del gestor emocional. Hacemos clic en el archivo y seleccionamos el botón descargar que está en la parte superior derecha. Descargamos esta archivo y luego le importamos a la plataforma NinjaTrader 8. Abrimos NinjaTrader, hacemos clic en Tools o Herramientas, luego en Importar o Import y seleccionamos NinjaScript Add-on. Seleccionamos el archivo que acabamos de descargar en formato zip. Es importante no descomprimir el archivo, debe importarse tal cual se descargó. Después de importar el archivo, cerramos la plataforma y la volvemos a abrir. Esto es necesario para que se visualicen los cambios. Si no lo hacemos, no podremos ver el gestor. Así que cerramos y volvemos a abrir NinjaTrader y ya podemos empezar a usar el gestor emocional. Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a enseñarles cómo utilizar el gestor emocional en NinjaTrader 8. Este gestor es una herramienta poderosa para controlar y gestionar sus emociones y operaciones de manera efectiva. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es irnos a Tools o Herramientas y luego seleccionar Gestor Emocional. Se nos abrirá una pantalla donde se indica validando licencia. Por favor, conecten su NinjaTrader a una conexión para validar la licencia. Si no tienen una conexión a la cual conectarse, pueden usar el Simulator Data Fit de NinjaTrader 8, que es una conexión de simulación para probar el gestor, como estamos haciendo en este momento. Una vez conectados, avanzamos al siguiente paso. En primer lugar, tenemos el botón Nuevo Diseño de Gestión. Desde este botón podemos crear una nueva plantilla. Una plantilla es una configuración específica que brindamos al gestor emocional para vincularla a una o más cuentas específicas. Esto nos permite tener diferentes plantillas con diferentes configuraciones para cada cuenta o usar en una sola plantilla para múltiples cuentas. Si hacemos clic en Nuevo Diseño de Gestión, veremos un grupo de configuraciones específicas. Es importante recalcar que las configuraciones que vamos a ver ahora son las configuraciones básicas del gestor emocional. Sin embargo, estamos constantemente actualizando y mejorando el producto, por lo que es probable que cuando vean este video ya existan nuevos parámetros y opciones disponibles. Para ver la lista actualizada de todos los parámetros disponibles, hemos dejado un enlace en la descripción de este video. Vamos a revisar cada uno de estos parámetros. El primer parámetro es la selección de instrumentos. Este parámetro nos permite limitar el trading a ciertos instrumentos específicos. Si queremos limitar nuestro trading a ciertos instrumentos, activamos esta casilla y colocamos los instrumentos deseados. Si queremos que todos los instrumentos estén habilitados, simplemente no activamos esta casilla. El siguiente parámetro es horas operativas. Aquí configuramos el rango de horas en las que queremos operar. Por ejemplo, si quiero operar desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, es necesario colocar ese rango de horas. Esto significa que fuera de este rango no vamos a poder tradear. También podemos seleccionar los días en los que queremos tradear. Si queremos operar siempre, no activamos esta casilla. Recuerden que todas las horas deben ser tratadas en horario de Nueva York y no en la hora local. Luego tenemos la pérdida diaria máxima. Este parámetro limita la pérdida que podamos tener en la cuenta específica. Podemos configurarlo en porcentaje o en cantidad fija. El porcentaje de pérdida se calculará en base al balance actual de la cuenta. Por ejemplo, si nuestro balance es de 100 mil dólares, el porcentaje se calculará sobre este balance. La cantidad fija será siempre la cantidad exacta que coloquemos en esta casilla. El objetivo de ganancia diaria es similar a la pérdida diaria máxima, pero para ganancias. Podemos configurarlo en porcentaje o en cantidad fija. Y funcionará de la misma manera que la pérdida diaria máxima. El límite de trades perdedores nos permite establecer el número máximo de trades perdedores permitidos durante el día. Cuando lleguemos a ese número, se bloqueará la plataforma. También podemos configurar un monto mínimo para considerar un trade como perdedor. Por ejemplo, si configuramos un máximo de 4 trades perdedores y el monto mínimo es 100 dólares, la plataforma se bloqueará después de que perdamos 4 trades con una pérdida mayor a 100 dólares cada uno. El límite de trades ganadores nos permite configurar el número máximo de trades ganadores permitidos durante el día. Funciona de la misma manera que los trades perdedores, incluyendo la opción de configurar un monto mínimo para considerar un trade como ganador. El tiempo de espera post-pérdida es el tiempo que la plataforma se bloqueará después de que perdamos un trade antes de poder operar nuevamente. Podemos aplicar este tiempo después de cada trade, después de cada dos trades, etc. Por ejemplo, si configuramos un minuto de espera después de una pérdida y aplicamos este tiempo después de cada trade, cada vez que perdamos un trade la plataforma se bloqueará por un minuto antes de permitirnos operar nuevamente. El tiempo de espera post-ganancia es similar al tiempo de espera post-pérdida, pero se aplica después de una ganancia. Configuramos de la misma manera y podemos aplicar el tiempo después de un número específico de 3 ganadores. Es crucial aclarar que todas las horas utilizadas dentro del gestor emocional deben ser en horario de Nueva York. Esto evita la manipulación del gestor cambiando el horario de la computadora. Para editar plantillas usamos el botón editar mis plantillas. Seleccionamos la plantilla que queremos modificar y hacemos clic en editar. También podemos eliminar plantillas de la misma manera. El botón ver información de las cuentas nos permite observar cuántos trade ganadores, perdedores y neutros tenemos por cuenta. Esto se actualiza diariamente y también muestra si la cuenta fue bloqueada, por qué razón y hasta qué hora en horario de Nueva York. En la pantalla principal podemos seleccionar qué plantilla va a utilizar cada cuenta. Si no queremos que una cuenta tenga gestión emocional seleccionamos la opción en blanco. Una vez realizados los cambios damos clic en iniciar protección para iniciar la protección del gestor emocional. Para detener la protección tenemos dos opciones. La primera es enviar una contraseña autogestionada que llegará a nuestro correo electrónico y sólo podrá ser utilizada entre las 4 y 6 de la tarde horario de Nueva York. Este horario está diseñado para evitar que podamos desbloquear la plataforma inmediatamente y operar de nuevo. Si deseas desbloquear la plataforma fuera de ese horario deberás solicitar la contraseña para que llegue a una persona de confianza. Esta contraseña sí podrá ser usada de forma inmediata porque se tiene el filtro de esa misma persona. Ahora vamos a hacer una demostración de qué sucede cuando perdemos una operación. Configuraremos la cantidad de 3 perdedores, restringiremos los instrumentos al NASDAQ y actualizaremos la protección para ver cómo actúa el gestor emocional. Recuerden que cualquier duda que tengan estamos disponibles en admin.brunomeza.com o en nuestra página web donde tienen acceso a nuestro whatsapp directo. Además estamos abiertos a recibir recomendaciones sobre qué parámetros les gustaría que agreguemos. Pueden enviar sus sugerencias por correo para que las consideremos en futuras actualizaciones. Pueden enviar sus sugerencias por correo para que las consideremos en futuras, restringen 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 en futuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!